En el universo hay miles de millones de estrellas, cada una con su propia historia y su propio destino. Y este Año Nuevo recibirá a la primera de nuestra constelación, nuestro primer bebé estrella 2024, con una extraordinaria sorpresa para este momento tan especial y único. Un bebé que simboliza un nuevo desafío, un nuevo propósito acompañado del amor y la esperanza. Ser mamá es extraordinario. Vívelo con nosotros.